¿Alguna vez has utilizado la tetera en una habitación de hotel? En este video te mostraré por qué no deberías hacerlo. Porque casi seguro que has visto un hervidor de agua en una habitación de hotel. Junto a él, suelen haber tazas, así como café, té u otras bebidas calientes que puedes preparar. Quizá ya se te haya ocurrido hervir agua y prepararte una taza de té o café. O quizá necesites el agua caliente para otra cosa. Al fin y al cabo, para eso está el hervidor. Pero hace unos años se supo por qué no se debe utilizar en una habitación de hotel. De hecho, hay gente que utiliza el hervidor para fines completamente distintos. Mucha gente usa el hervidor para lavar los calcetines en él. Pero espera, la cosa se pone aún más desagradable. Si no te has llevado suficientes calcetines cuando viajas, una buena opción para muchos es simplemente lavarlos en la tetera. Por supuesto, la tetera se limpia a fondo después de cada huésped. Y la alta temperatura no debería mantener vivas las bacterias y los gérmenes. Aún así, seguro que no querrás usar la tetera después, sobre todo después de oír esto. Por ejemplo, una mujer admitió que le sorprendió la menstruación y puso a hervir sin miramiento su ropa interior en el hervidor. Y cada vez más personas han admitido posteriormente que ellas también utilizan el hervidor para estos fines. Bastante asqueroso, ¿verdad? A propósito, ¿sabías que muchos hoteles ponen un rollo de papel higiénico en la nevera? Pues bien, en el video que enlazo aquí, te enseño por qué y cómo puedes utilizarlo en casa. También me alegraría mucho recibir un pulgar hacia arriba y una suscripción.